La esquina de la segunda generación han tenido muchas bajas Y aquí trata la cobra de quitar del camino al comando negro que es un tipo durísimo Y va a ser muy difícil que caben con él La cuenta se quedó solamente en dos, el apoyo para el comando negro Ahora con ese stuplex que se está llevando la cobra y llega la cuenta de Rubinsky en dos En el recuento de los daños, Bernardo Luzzi, ¿cuáles son los que quedan vivos por parte de la segunda generación? Parece que Violencia Jr. queda con vida también la cobra Y ya, espárale ahí, quedan dos Y del otro bando pues sí queda Dinahic Alan queda Golden Magic y queda el comando negro Y Eterno también Eterno todavía con vida Regresan así A la cobra Da cuenta en un segundo Se levanta y sabe del peso que tiene la cobra Y de la importancia para su bando Cuando le está dejando sobre las cuerdas Golpe de antebrazo que recibe la cobra con este comando Y ahora es Golden Magic el que aprovecha para ingresar con el apoyo de la tercera cuerda Utilizándola como trampolín, buenas tijeras Y vendrá el trabajo en equipo buscando levantar Pero ya Violencia también es el que trata de regresar Y se está poniendo en medio para el toque de la espalda después de haber concretado la basilica No puede soltarlo Así es que Violencia Y la cobra sacando la casta y eliminan a dos Que gran golpe acaba de dar la segunda generación Quitaron del camino de manera simultánea al comando negro que estaba haciendo la vida imposible a la cobra Y también quitaron a Golden Magic que entró para apoyar Entonces dos fuera Parecía que necesitaban un milagro los de la segunda generación para no quedar ya eliminados Pero bueno ahora Alan Extreme y Eterno se van a encargar de la cobra Patada desde las alturas El conteo llega a tres eliminado la cobra Y queda solamente Violencia Junior para medirse con Alan Extreme Con Dynamic Black y con Eterno Se lanzaba con esa cornada Y ahora con todo sobre Alan Pero lo detiene Eterno con ese derechazo sobre el pecho Y ahora el golpe de antebrazo Tres consecutivos, cuatro los que le está dando Después del castigo que le habían dado a su compañero Alan Extreme Va a ser dificilísimo para Violencia Tiene que superar Eterno Luego quitarse encima a Dynamic Vamos a ver hasta donde llega Violencia Por lo pronto ha logrado acertar Aprovechó el impulso a las cuerdas Y van a hacer unas cajadas importantes Pero de inmediato le cae encima a Dynamic Black Responde Dynamic Se prepara para volar ¡Se quita Violencia! Y el totre va sobre su propio compañero Está distraído Eterno Se dio cuenta de Violencia Se hizo un lado Ha provocado un choque que ha aturdido a Eterno Y va a ser muy difícil que regrese ¡Qué inteligente Violencia! Los dos quedaron en muy malas condiciones Y esto se puede definir entre Alan Extreme y Violencia ¡Está arriba! Y ya les contó Rubinsky Pero estaba arriba Alan Extreme Parece que estos son los dos que quedan con vida Lo tomen todo lo alto Buen derribe que está recibiendo Alan Extreme llega a la cuenta en uno El conteo en dos Solamente dos Así que en este duelo mano a mano Está la definición de este torneo de futuros ídolos De la lucha libre Dynamic Black ha quedado muy lastimado de una de las rodillas Tal vez se haya quedado fuera de combate Y Alan tiene la misión complicada De terminar con violencia Que tantos problemas ya le está dando a la esquina ¡Qué rodillazo sobre la esquina! Pero ahora lo gira por el toque de la espalda Llega a la cuenta de Rubinsky Se queda solamente en dos segundos Sigue los dos en pie de guerra No puede perder de vista ningún detalle Rubinsky Bueno, el ataque de Alan Extreme ¡Vaya forma! Le dejaron como si fuera Martinete Violencia a Alan Extreme ¡La cuenta en tres! ¡La victoria! ¡Esta de la primera generación! ¡Del torneo Phil! ¡Del grupo internacional Revolución! ¡Pero no les ha sido nada sencillo! ¡Ellos se llevan el trofeo a casa! ¡Fue una estupenda batalla! ¡Habido tantas emociones! ¡Tantas acciones! ¡Un desgaste impresionante de las dos esquinas! Pero al final Alan Extreme Que fue el que mejor justificó el esfuerzo Que mejor se administró Tuvo de oxígeno Para atacar de manera Contundente a violencia Que hizo también una muy destacada participación Que sorprendió a Golden Magic Y al comando Que provocó la equivocación De Dinámica y de Eterno Y que arañaba el milagro Para darle triunfo a su generación ¡Qué victoria! Alan Extreme Le da el triunfo A la primera generación Y que calidad Bernardo De estos 16 luchadores Demostrada la escuela De la arena Naucalpan De lo mejor que hay En el mundo de la lucha libre Si usted quiere ser luchador Acérquese a la arena Naucalpan Aquí lo van a capacitar Y hasta que esté preparado Lo van a debutar Y bueno Este triunfo Por supuesto Dedicado a grandes exponentes Que hoy Bueno ya no había tanto lugar Para la primera generación Pero también merecido Para Cartabrava Junior Para Estritón Para estos grandes luchadores Que han forjado Este último año Gran calidad En la arena Naucalpan Pues ahí está Siguen en pie de guerra Un gran triunfo Que se han llevado Y con la segunda generación Esperando que venga Una tercera Con los luchadores Que vimos previamente Hoy Hay un futuro Muy importante En el grupo Internacional Revolución No pierda de vista A estos 16 gladiadores Que hoy Han estado en este cuadrilátero De la arena Naucalpan Porque créanme Muchos Muchos Deberían de aprender De la sed de triunfo De las ganas Que tienen estos luchadores Si Un ejemplo A seguir Por supuesto De estos 16 Gladiadores Que estelarizaron La función de hoy En los revolucionarios Y que tienen un gran futuro Y que mañana El día de mañana Serán Las grandes estrellas De la lucha libre Mexicana Aquí está El castigo Que se llevaba Y el gran regreso Que tuvo violencia Porque venció A dos de un jalón Y después Violencia Con la equivocación De Dynamic Black Y de Eterno También los eliminaba Muy inteligente Violencia Y así terminaban Con la cobra Solamente quedaba Violencia y la cobra Se le iban encima Alan Extreme Por supuesto Eterno Lo eliminaban Y aquí el movimiento Definitivo Alan Extreme Lo levanta Y a manera De martillo negro Lo azota Contra la lona Ya era un esfuerzo Inhumano El de violencia Ya no podía levantarse Dio una gran batalla Se lleva el respeto Y la admiración De todos nosotros Y de la afición Pero ante esto Ya era imposible Soportar Y Alan Extreme Se consolida Como una sólida figura Del grupo Internacional Revolución Ya formando parte De los temerarios Ya en un futuro Vendrá el duelo Contra los oficiales Pero que castigo Para terminar Con Violencia Junior Que había llevado Triunfos muy importantes Y sobre todo En este torneo Pero el gran vencedor Fue Alan Extreme Y así es como Estamos llegando Al final En esta transmisión Y para destacar La despedida De Eita De México Y del grupo Internacional Revolución Esperemos que pronto Este de regreso Ha dejado Gran calidad Ha aprendido mucho Y ha mostrado Muchos recursos De la escuela japonesa A Eita Lo vemos La gente lo despide Y se va como campeón De alto rendimiento De ETU Si Veremos Que futuro tiene Este campeonato Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta siempre Eita Esperamos verte Muy pronto De regreso En nuestro país Aquí nos despedimos Bernardo Guzmán Y José Manuel Guillén Continúe con más De la programación De TBC Deportes Felicidades A los 16 gladiadores Que estelarizaron Esta transmisión Nos vemos La próxima semana Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Si Yo estoy de acuerdo